Me desarrollé, me desarrollé, Yuri Está bien guapetona Yo tener que aguantar verla a diario No, don Cheto, qué barba ¿Cómo sufro yo? Sí, me imagino Pero todos los chamacos para que se levanten a las 5 de la mañana A mis respetos Ahí se mochan a ver qué toman Aquí hay un perico No, no, no es teletón No es teletón Tampoco, no, es teletón todo el día, toda la noche Pero es que la vida del músico y del artista Por lo general empieza más tarde, ¿no, Yuri? O sea, se duermen tarde y se levantan tarde Sí, yo soy nocturna, ya me dice mi marido Me dice, ya, desconectenla a la vieja Y yo que tengo un chile toreado en el fuchicluch Eres muy activa, tienes mucha... Soy hiperactiva, entonces yo me duermo Una, dos de la mañana a veces Mi amor, vamos a dormir una hora A las 3 hay que levantarse Ahí metida en las redes Viendo, haciendo, produciendo Y pensando en la inmortalidad Del cangrejito Que luego se le ocurran unas cosas Y a ti no me meto nada Que si me metiera, imagínate En las noches cuando vi en los pensamientos Que en el caso yo estoy acostado de repente Y no, también trae nacimiento ¿A dónde dejé el calzón y cotinas? ¿Dónde dejé este calzón y me regalaron? Y ese calzón yo tenía un tara Ya mucho tiempo en esto del espectáculo Yo ahorita te mirábamos en la tele desde muy chica Pues es que yo soy como la abuela de ustedes Aunque no parezca No, nada que ver No, neta, neta Lo que pasa es que... A ver, ¿qué edad tienen ustedes? Y ahí vamos a tantearle la guardia a nuestra mamá Y ahí vamos a tantearle la guardia a nuestra mamá Y ahí vamos a tantearle el mal Número No, hombre, preocúpate cuando tengas mi edad No, pero yo les estaba diciendo que la verdad Le digo, oye, Yuri, es como el buen vino Este, porque cada vez te ves más radiante Y la verdad, pues, mi respeto es como mujer Uno dice, ay, ojalá te cuente el tipo Es que así como las veo bebé y así como bebé Que quisieran Correcto O sea, el estilo de vida de un artista desvelada A veces no comer a tus horas Eso es desgastante, o sea, pasa es que mira Este medio es muy fuerte Porque como tú dices, los desvelos, los viajes No duermes bien, no comes bien O sea, todo, el estrés La depresión, porque ya estás en un hotel Estás en otro hotel, estás en otro hotel, de gira No puedes ver a tus familiares, no puedes hacer lo que la demás gente hace Ay, mamá, vamos al cine No, mi amor, mañana me tengo que levantar a las 3 de la mañana Es que la película dura 3 horas Por eso, voy a andar jeteando en la película Aguántame, después cuando ya pase esto, ya vamos Entonces, más aparte eso Métele al chupe Métele a las Fanta, a la Coca-Cola No Sí, la neta Por eso hay artistas que yo digo ¿Qué edad tiene ella? No, pues ella tiene como 8 años menos que tu No, pues por esa agua ha pasado mucho Puente, mucha agua Por ese puente ha pasado mucha agua Entonces dije, ay, hijo de mí Pues sí, pues si le metían Claro Y yo, la verdad, a mí me ha ayudado mucho Que nunca le he metido Lo mío era otra cosa Lo mío, lo mío Cuando Esperanza Es cuerpo con cuerpo Exacto, cuerpo con cuerpo ¿Cuántos años tenías ahí cuando Esperanza? Tenía 16 años 16 años Señor Mi primer equipo O sea, pegaste a los 16 años 16 años ya con Yo ya disco de oro, disco de platino La primera mexicana con disco de oro en España Y además esa edad ya era bailarina Porque ya la habían seleccionado Para irse a Desde antes Sí, ¿verdad? Desde antes Desde antes O sea, literal O sea, ¿qué edad tiene? Yo empecé a cantar 11 años Abriéndole todos los shows A Celia Cruz, Willy Colombo No es cierto Sí, señor Literal 800 pesos Empezó temprana edad Mi mamá no se la bañó No, mamá Ese es un asunto que tuve que ver mucho con ella Cuando nos convertimos al señor Le dije, ven Que te voy a decir tus cositas Te voy a decir tus cositas Te voy a decir tus verdades Y después ella me dijo Mi hija, pues si no estudiabas Eras re burra ¿A qué te ibas a dedicar? Si no le entrabas Además también pintabas Porque eras muy buena para eso No, ya Yo cuando me dijo eso Mi mamá dijo Ok, te disculpo Porque la neta Sí, quién sabe ahorita dónde hubiera Están mejor veniendo elotes En veras ¡Elotes! ¡Elotes! Sí, porque con esta gozarró Sí ¡Elote! ¡Lléme, soy elote! Sí, sí, jala No, no ¡Elote! ¡Elote! ¡Ya cómpale dos para que así! Para que se calle la vieja No, a ver Fíjate que Yuri Que tú sí llegaste a En el buen estudio de la palabra Fuiste Disruptora ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Disruptora Disruptora ¿Eso qué es? Disruptora Porque tú vienes de Llegas a, por ejemplo A la televisión mexicana Televisa Pero vienes con esa cosa De Veracruz De... De... Sí, la pachanga La pachanga Guapachosa Y el... El léxico El picantor El picantor Sí, el picantor Porque antes no era como que una mujer No, y tú fuiste como... Si no, me puedo equivocar Pero no creo La primera que empezó a dar picor A la palabra A la pantalla De una otra manera Pues sí Imagínate Yo comencé con Madaleno En el canal 4 Con Madaleno Madaleno Y el otro señor que no recuerdo Yo tenía ya 14 años Cuando promocioné mi primer disco 14 años Régolo y Madaleno Eso Yo empecé en ese programa con ellos En el canal 4 Todavía no existía el 2 Entonces, pues no Ya lo vio Imagínate Después de la de Esperanza Pega a la maldita primavera Así es Mucha gente piensa que la maldita primavera Fue mi primer éxito No, no, no La primera fue En mi vida solo creo Tengo mi esperanza Y de ahí el segundo sencillo Fue la maldita primavera Que ya me internacionaliza Ah, sí En todos lados Que yo no sabía que era Que era canción italiana Sí, la maldita primavera Yo hice covers Todas, la mayoría de mis canciones Fueron covers italianos Ya después Ventana y todas esas Ya fueron canciones inéditas Pero mis primeros éxitos Este amor ya no se toca Pues tu amor en once toca Es italiana Sí, yo se amaba Sí, te amo, te amo Yo te amo, te amo ¿Ustedes hablan italiano? Sí, hablan italiano A ver A ver A ver Perla, tarde Parla italiana Espaguetini La cassini Como cantiflas La palace Mucho No Estoy Donde Muy Chiquita Resulta La primera aparición en televisión En novela fue con La de ¿Cuál fue la primera aparición en novela? ¿Colorina? Verónica con Christian Pan Verónica con Christian Pan Esa no fue muy famosa En México, sí Y ya después vino con Lucia Méndez No señora, no Conmigo, no ¿Te acuerdas? Sí, sí No, no, pero cuéntalo Hubo un play Entonces yo decía, no señora, no No señora, ya se quedó No señora, no Conmigo, no No manches Desde la balada, el pop Hombres Era cuando se vendían discos Eran discos Tú tienes el récord de cuántos discos vendiste Por ejemplo, de Todos son iguales Exacto, eso fue por la película De Palmodoma Exacto De ahí los compositores españoles Que nos hacían nuestros discos A todos los artistas ochentas Vamos a hacer hombres al borde De un ataque de nervios Exacto, polinesios Entonces ahí hacen Hombres al borde De un ataque de celos Polinesios Pero la verdad Viene de ahí De la película de Almodoma Exactamente Llega la rola de Arjona Que luego Arjona No sé si fuiste tú La primera que le grabó A Ricardo Con la de Detrás de mi ventana O ya la había grabado No sé si sea la primera Pero sí fui como Creo de las primeras Esa canción Bueno, la que lo volvió famoso ¿Eh? La que lo volvió famoso Como compositor No, es que él sí estaba ya Con Animal Nocturno Pero yo creo que Pero en ese mismo tiempo Sale Pero como compositor Y dices Ah, ¿a poco es la rolota? Porque la gente es un gran rolota Yo ni sabía que era de él ¿No? No, yo la grabo La canto Y después me dice Oye, gracias por cantar ¿Y tú quién eres? ¿Cómo fue? La canción desde detrás de mi ventana Ah, hijo del maíz podrido Pues ni sabía Yo no sabía Nunca me dijeron la compañía disquera Hasta después que ya Él empezó a ser famoso Sí Ya, ya no Pues está bien Señora de las cuatro décadas ¿Hay algún momento en tu carrera Donde dijiste Ya, sabes que ya estuvo Ya Sí, pero no cuando me retiré Ya que dijiste Ya, no quiero saber nada Lo que pasa es que nunca descansé Desde los once años Hasta los treinta años Nunca tuve Seis meses De Un mes de descanso No Imagínate ¿Con qué te pasa? Perdón Yo tenía Veintitrés shows al mes Ay, no ¡Qué la mía! Veintitrés shows Aquí eras dormía Aquí eras iba al baño No me acordaba Oye ¿Cuándo hice popo? Así O sea, no tenías vida No tenía vida Y niñez también Para disfrutarla No, olvídate niñez menos Ya a los once años Ya estaba manteniendo Cambiando Mantenías Pero tu papá era doctor Sí, pero se gana muy bien De este lado Por eso todos los papás No quieren soltar A los hijos artísticos Porque acá ganan Oh, sí Claro Lo que gana un doctor A lo que gana un artista No, mi amor Ahí estaban mis papás Atrás de mí Vivían de mí Toda mi familia Mira, hoy me escribí Mi prima La mayor De todas Me dice Prima, ¿dónde andas? Estoy en Los Ángeles Aquí dándole Ay, tú siempre trabajando Desde niña Eras el sostén De tu familia No manches Pero te cayó Podemos Luego, luego A ver Pues yo voy a arriesgarme Pero ¿Te cayó el 20 En algún momento De que no estaba bien Sentir tanta presión Tan chica? Pues sí, claro Claro que me cayó Porque ya me quise yo Tener novio A los 18 años 19 años Mi mamá no me dejaba Y sí tenía novio Luego se les iba a ir Ahí el tesorito Claro Claro Ya no solo hablé Con mi mamá Y saldamos cuentas Pero sí Me tuve que ir Me tuve que ir De mi casa Con Fernando Mi primer esposo Él fue De donde me agarré Y dije De aquí Me voy Me largo Llévame Fernando Oye Yuri De chiquita ¿Tú tenías Noción De la responsabilidad Que tenías? O no te das cuenta Cero No, no, no Lo que sí sentí Era carga Pues yo decía Mami Quiero ir al cine Una vida normal Normal Él es Yuri Porque mañana Tienes show Eso es Eso es Y yo era vieja Uf Pero a ti no te cae El 20 Que era Yuri No Que era la que Ni hasta ahora Es neta Y déjenme así Para que no Me ponga yo mamona Bien, bien Qué chido Messi no sabe Que es Messi No le digan Sí, claro O sea, como que Mejor no le digan Él no tiene La dimensión De lo que Me dice mi hermana Sí sabes ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Bueno, sí Borracha No estoy ni drogada O sea, sé que soy Yuri Yuri de Valenzuela Canseco Nací en el puerto de Veracruz En 1964 Pero no, no, no O sea, lo que has hecho Pues sí Ya Dice mi hermana No Dije déjame así Déjame, déjame, déjame así Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces Ayer me decían Fama Para ti que es la fama La fama es muy padre Pero es muy desgraciada la fama La fama es muy desgraciada La fama Si no sabes tratarla Te pierde Te mata ¿La fama da felicidad O al contrario? No, no da felicidad Te da Adrenalina, yo creo Sí Poder Poder Sí Como la droga Te sentí bien un ratito Pero que tú digas Ah, qué bárbaro Qué bien me hace la fama No, te pierde Te mata Hay mucha gente que la fama la ha matado Con drogas Con el exceso de poder Te sientes Dios Y ya cuando tú te sientes Dios No, ya estamos del otro Bienvenido al club Bienvenido al club del quebrante Entonces yo la fama Si no Ya no la quiero mucho En los noventas Te divorcias Y sale la de El disco Soy Libre Donde viene el apagón Claro Vendiste que Creo que tiene un récord Uno de casi un millón De copias Sí, casi Así que Me queda una locura ¿No? Esa canción La graba Toña la Negra En los cuarentas ¿Oh, sí? Sí Y después un día me siento Con el compositor En Paz Esca Y le digo Cuénteme por qué el apagón Porque se hizo En los cuarentas Cincuenta La segunda guerra mundial Y habían apagón Entonces hay una parte Que dice Y arriba ¿Cómo se llama? Acá abajo La cosa andaba peor Dice que arriba Estaba No sé qué cosa Y acá abajo La cosa andaba peor Y uno piensa Acá abajo En la cuestión sexual Pero no tiene Nada que ver Es que acá abajo O sea Allá arriba Estaban los bombardeos Y acá abajo Estaba la cosa peor O sea En la tierra Estaba la cosa Porque estaba La guerra mundial Entonces por eso La canción habla De eso Y también habla De un incesto Ojo Que yo nunca Nunca me enteré Hasta que ya fui cristiana ¿A poco sí? Claro Acuérdate que Terminaba la canción Era mi papá Era mi papá El que la tocaba No más ¿Qué güey están cantando? ¿Cómo? Yo tengo toda la vida Cantando el apagón Y hasta ahorita ¿Cómo? Hasta que tú veas Yo no sabía Nadie se ha dado cuenta Solamente cuando lo digo Le dije ¿Cómo? Una gente cristiana Dice ¿Usted sabe lo que está cantando? Pues sí Que no hay luz Es que no hay luz El apagón No Dice Déjenlo Ah sí ¿Qué me sucedió? Le dije al compositor Perdóname Pero Usted ya me viene ¿Qué era don Chetor? ¿Qué era ahí yo? Medio Chocobis Ahí en canción Ahí como que era Le tengo que cambiar La letrita Porque pues La gente pues Ay Yuriti ¿Qué culpa tenemos De que seas cristiana Y que no canten Nuestras canciones? Pues sí tienen razón Entonces dije Ok la voy a seguir cantando Pero nada más Ay ¿Qué me sucedió? Y ahí me quedé Ay ¿Qué me sucedió? Y de ahí no me sacan La maldita primavera ¿De quién la compuso esa? Ah pues ya le hemos dicho Que era de Caliana Es un cover Y la La letra Creo que la hizo Joder ya no me acuerdo O algún italiano Que hacía cosas en español También ponías De moda Ponía de moda Mucho Tu look Yuriti Cuando te agies el pelo El cabello Es icónica Sí señor Porque yo Cada canción Cada disco Era un look diferente Aunque decían La época madonesca Sí porque yo era fan De Madonna Pero te comparaba Era la Madonna Latinoamericana Sí claro Entonces fíjate Y ahora Eso de la Madonna mexicana Me ha abierto la puerta Para los diseñadores Y que son las cosas Que se habló De cómo has Transformado eso Porque está perrísimo O sea Cómo has hecho Esa transformación Y la verdad Estás mirando Pues es que siempre Siempre he sido una mujer Muy a Cómo se dice la palabra Que siempre estás dando Estoy dando Innovando Muy propositiva Esa es la palabra Soy una artista propositiva ¿Qué produce además mucho? Yo produzco todos mis espectáculos Entonces ahorita Ya estoy produciendo el nuevo Que espero traer el próximo año Por acá Que se van a cuajar No les puedo decir Pues yo estoy viendo Que va a estar en Fresno Ah sí Espérate Por lo tanto Euphoria Euphoria sigue Ya cierro Cierro con estas dos fechas Aquí en Estados Unidos Cierro Mis dos conciertos ya Anaheim La gira Aquí lo tengo Mira 28 de septiembre En Sacramento En Sacramento Que nos estamos escuchando En State Credit Union A ver Yo no soy buena En State Credit Union Ahí Y ahí el 29 En Anaheim En Anaheim The Crow The Grove The Grove The Grove Exactamente Es el teatro Y Ticketmaster Ahí voy a hacer mis dos últimos conciertos De Euphoria 2.0 Aquí en Estados Unidos Después de 20 y tantas fechas Recorrido musical Por toda tu Sí, todas Desde los 80 Hasta los 2000 Ya no vives en mí Con Carlos Rivera Hago duetos Virtuales Con artistas de la música ranchera De la música mexicana Tengo una estampa mexicana Con mi mariachi Porque oye Ya nuestros representantes mexicanos Ya se nos fueron A mí me encanta María Echola Pues ya fue muy poquito Solamente los de regional mexicano Sí, sí, sí Pero si te das cuenta Nuestros representantes Como Vicente Fernández Este, Juan Gabriel Esos ya no están Ah Entonces creo que nosotros Los mexicanos Los que estamos viniendo para acá Que tenemos el privilegio Caramba Una estampita mexicana No nos cae nada mal No Aparte aquí Aquí pega diferente Claro Por eso mucha gente dice Ay, ahora andas de grupera Yuri ¿Qué le vas a hacer La competencia A la bárbara Y a la Jenny Rivera No, yo soy Yo soy popera Lo mío Lo mío es la balada Pero caramba Si me están haciendo Un EP Con siete artistas De música regional mexicana Que ahí les va Sale el 7 de noviembre Voy a estar Cheque en blanco Que acaba de salir ya Lo pueden ver Ya está la canción Y el video Con Paquita la del barrio Imagínate Cheque en blanco Con regional mexicano Y si se quiere ir Con Luis Ángel el flaco Oh, sí Pues que le vaya bien Pues que le vaya bien Este es un rolón Rolón Sí Rolón La maldita primavera Con Ángel Aguilar Para que vean Que la viejita Todavía le va Después Ya no vives en mi Regional mexicano Con Pepe Aguilar Ándale Chirulón Chirulón Después ¿Quién eres tú? Con Víctor García El de la academia El más chamaco Es amorrillo Sí Tiene feeling el chamaco Cachondón Se porta mal De vez en cuando Pero ahí le vamos a presentar El plan de salvación Le va a usar el deliria A su hermano Porque amable Y después Fue un placer Conocerte con Karim León Ah No No Si dice lo que la viejita Levanta Sí Que dicen ahí Ay que la viejita Ya que se retire Que se ponga Ay apúntale ¿Por qué te tatuaste Con Don Cheto? Y en la nacha derecha Ah Y entonces Y después Este La última Pídeme Grupo firme No es cierto Qué chido No manches Cari León Grupo firme Pepe Aguilar Aguilar Paquita la del barrio Que discaso El 7 de noviembre Ya sale Es un EP De todas estas canciones Pero en regional mexicano Adiós Mi caballo lo dejé ahí afuera Eso Ya te llaman A Don Cheto le dije Présteme el suyo Yo te voy a Don Burro Yo a Don Burro Ahora de repente Ahí me paro Chiquita Entonces Don Cheto Pues imagínese Porque carambas No Nunca diga usted Nunca No No Que la gente ve Ay no ya está viejita La señora Tienes una energía Y una cosa Muy bonita Una hora dicen ahora Los caballos de edad Tan tan bonita Oye quiero aprovechar Agradecer La gente que no la ha podido ver O escuchar Está en Spotify En YouTube Y también en la aplicación Estrella TV El interrogatorio Que dice a Yuri Que bonita plática tuvimos Que bonita plática Que bonita entrevista Mis respetos Este niño me sacó La sopa y bien sacada No 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 Gracias Porque platicamos De toda su carrera De todo lo que ha pasado Vida, obra, triunfos, fracasos Me lo platicó Todo Si deben de verla Porque obviamente uno lo graba Y uno como yo vivo en México Pero mis fans me pasan todo O sea adoro a mis fans De todos entera Siempre le ponen el link Y ahí me metí A ver como que A ver que babosada hablé Muy bien Sí muy bonita Muy bonita ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gustan Ese tipo de entrevistas A donde sacan todo Porque a veces hay artistas Que dicen No me preguntes esto Sí No, ¿sabes qué? No me preguntes Eso no quiero hablar ¿A qué vienes? Claro Porque si es una Una entrevista De promoción de disco Ok, pregúntame el disco Pero si es un programa Como el tú Para hablar de ti Claro Que te vas a expander Que vas a hablar Para que la gente sepa De tu boca Que es neta Y que no es neta En qué la embarraste Y en qué no la embarraste Igual puede ser Hasta una luz Para alguien más Es su versión de su vida No contada por ningún medio Sino por la boca de ella misma El ya 28 Porque mira Se dice tanto a veces De los artistas Que sí, que no Que abortó, que no abortó Que le hizo, que le puso Dígalo usted Mejor de tu boca ¿Sabes qué? Sí, la embarré ¿Sabes qué? No No es Nada de eso existe Y es neta Sí, porque dejar Al que la otra gente Piense lo que ellos quieren No, y aparte Si tú lo agarras Al toro por los cuernos Se va a creer Lo que no es Y la gente se va a comer Ese numerito Entonces es mejor Que yo lo diga Yo soy así Oye A ver Llame No Soy jarocha Y los jarochas Nada de que a ver Ah, no No, hijos del mal poder Vayan y chequen su email Todos Vayan y chequen su Sí, no Al toro por los cuernos Ay, Yuri Qué gusto que nos engalandes Aquí con tu presencia Gracias El día 28 de septiembre Amigos de Sacramento, California Allí en el State Credit Union Yuri con su tour Euphoria Euphoria Es que me va a decir en inglés Perdón Y la gente Se me olvidó el español También va a estar Yuri El 29 de septiembre Ya no son los dos últimos shows Aquí en Estados Unidos Últimos shows Últimos boletos En Ticketmaster Para ver A Yuri Exacto Ay, cómo estuve yo Enamorada de ti, Yuri Ahora Yo estoy más Así de plano Señor, ya por favor Así de plano Abuelito Su esposo guapo Alto Por eso En vez de esta gente Ellas tienen que comer Comida chatarra Sí ¿Quieres ser la historia Que no se cuenta? Un chicheto Un chicheto Yuri De vez en cuando Hace falta un baño de puerto Un baño de puerto Yo soy Aquí está No, de verdad A veces yo no como así Cosas chatarras Y esas bailas Pero cuando voy así A estos superes Y todo Digo, mi marido me dice Ya me ve así de lejos Nada más me dice ¿Qué? Y yo dije ¿Ya me estás chequeando? Mi bolsota de chetos ¿Ya ve, viejo? ¿Eh? Ahí está la señal Yo no me importe Yo quiero ser eso Yo quiero ser eso Yo quiero ser eso Te me haga daño No, ya Pero es que los chetos Son los Oficial Yuri en Instagram 2.1 millones de seguidores Ahí oficial Yuri Para ir a ver su tour Euphoria Dos últimas fechas En Estados Unidos El 28 en Sacramento El 29 en Anaheim En el Grove Y el Sacramento En el State Credit Union Boletos en Ticketmaster Un lujazo tenerte Yuri Gracias ¡Bravo! Oye, de los que me había perdido ¿Cómo caramba? Nunca me trajeron aquí ¿Cómo se dice? No dije aquí otra vez ¿Te freseas? ¿Sabes qué? No soy yo La mamona no soy yo Lo que pasa es que sabes Que a veces Uno contrata gente De gente de prensa Y háganme el plan de trabajo Porque uno no sé Los horarios y todo Entonces la otra No me trajo aquí Dije no Déjate yo la vea Déjate yo la vea Ay, señor Perdóname, señor No